luz morena cinta de cintas de fleitas bienvenida luz cómo estás qué lindo verte nuevamente ahí está bien y esto calidez para todos para todos buenas vibras me encantaría pero no sé no va como que yo entro aquí y ya siento esa energía que flota que fluye de cada uno de ustedes de sus cuerpos de sus almas de sus auras ahora mismo luz y tarot luz y tarot cómo estáis gracias me transmiten paz nosotros venimos arriba entramos como en un túnel qué suerte qué suerte bueno cómo estáis vosotros bien barba quería arrancar preguntándole si se acuerda la la primera persona quien le tiró las cartas y si fue un mago cómo olvidarlo yo tenía nueve años estaba en un cumpleaños paseí de bruta le tiré todas las cartas ahí no saben el el ojo que se agarró ese mago me odiaba me tiraba todos los cuchillos todo bueno y usted se formó en algún lugar para ser mentalista hay por supuesto yo he ido a congresos internacionales de tarot en todo el mundo he hecho mi capacitación me formé para ser mentalista hice numismancia tauromancia filatelia aeromodelismo hice tengo dos fideicomizos bueno en fin y también y también hice una experiencia también hice una especialización en bucios en brasil para tirar los bucios con el afamado país zorungo de ortum de bahía el afamado país zorungo de ortum que después incluso fuimos pareja durante un año pero no funcionó porque él vivía haciendo pororo para sus macumbas y yo me las comía mirando netflix entonces él como que se enojaba mucho conmigo se enfadaba se enfadaba no funcionó seguro usted sabe que a mí me como que me gusta mucho a mí me atrapa el tema este de los bucios a mí me gustaría introducirme en el tema de bucios cómo cómo hago para conseguir cómo cómo se hace muchas gracias coco por tirarme el pie porque justo tenía que pasar el chivo de donde compro los bucios así no sabía cómo meterlo así que luz morena cinta de fleitas compra sus bucios en el emporio de los bucios que los espera a sus gratas órdenes con la más amplia gama de bucios que usted siempre soñó le ofrecemos bucios para tirar los bucios bucios de lana y bucios con media pensión incluida el emporio de los bucios próximamente también pelas para macumba y gallinas batarazas hoy vamos a utilizar mucho la bola en nuestra técnica observen estas bolas les voy a poner un poco blanco al engel para que justamente ojalá que no le ardan y son bolas muy especiales esta bola se la compré al gran mentalista español bolas tristán esta otra bola se la compré al gran mentalista armenio bolas chatean y tengo otras dos bolas que que luego se las voy a mostrar pero pero también le compré una bola al ruso bolas kaidov que es un gran mentalista ruso que a veces toma mucho y bueno claro y usted le caen las bolas como todo hay un montón hay un montón de compañeros bueno una pregunta y cuando usted se dio cuenta que era especialista en bolas bueno fue eso fue mi primer matrimonio en la luna de miel en el hotel argentino de piriapol estábamos ahí el justo tenía bueno ahí porque voy a hablar de mi vida privada aquí luego en latal no te lo cuento coco bueno bueno perdón no sé por qué bueno vamos a empezar hoy con ustedes siempre con alguien del estudio y quisiera saber quién quiere saber algo que levante la mano no usted me había dicho que tenía cosas para decirme en cuanto a cómo me iba a ir en lo sentimental en el tema del amor no sé yo me da un poco de miedo qué quiere que le diga bueno lucía veo que estás en un momento de sequía y ahora más que nunca es una de esas etapas de incertidumbre que como que ves todo borrozo y no no es el aumento de los lentes los lentes también me lo dice me lo dice la bola este vas a encontrar el amor en serio sí pero tenés que para eso tener los chacras abiertos claro los tengo está segura pero para voy a encontrar el amor donde lo vas a encontrar más cerca está lejos inesperado es alguien que conozco que una pregunta porque se sale clarísimo aquí está en tu entorno está muy cerca tuyo un gordito muy simpático se llama montelongo cualquier cosa yo te dé el teléfono yo te hago gancho yo te paso el teléfono yo lo conozco a él pero montelongo está casado no está peleado ahora con marca se peleó hace dos días se tomaron un tiempo yo no puedo creer esto en síntesis te va a ir muy bien en el amor y bueno y ahora si quieren vamos a las llamadas de los oyentes ¿qué les parece? a ver ¿quién será? ¿serán políticos? a ver a quién tengo allí ¿quién será? sí son tres son tres tres ¿a quién tengo allí en línea? hola soy Olga un gusto hablar contigo Luz el gusto es mío quería saber sobre el trabajo ah bueno quería saber sobre el trabajo bueno te cuento el trabajo es una porquería una reverenda porquería y no preciso ni cartas tirarte para decirte eso no Luz quería saber cómo me va a ir en el trabajo ¿a cómo te va a ir en el trabajo? bueno tú sos del interior ¿verdad? sí de Soriano ¿cómo supo? porque me lo han dicho por la cucaracha bueno veo que se abren las perspectivas en un emprendimiento allí en Soriano te van a contratar es una empresa del rubro no sé de la soja o algo así no estoy muy segura si es de la soja a ver sí es el rubro de la soja de la exportación de soja seguro porque abajo de la soja veo dos bolsas de merca y siempre el negocio así que eso está totalmente confiado durísimo sí dígame ay gracias Luz ojalá me contraten sí ojalá te contraten pero tenés cuidado con los botones que eso de la soja no se lo come nadie vamos a ver si tenemos otra llamada ay Luz y Tarot otra llamada energía 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 ay ahí vino vos ¿quién está allí? hola Luz te habla Alberto de Lurio Fraternidad la verdad que es un gusto poder comunicarme contigo Luz gracias Alberto y te digo la verdad la verdad con todo respeto en cámara salís hermosa sos un pimpollo de las mujeres más guafas que he visto en televisión y mirá que he visto te lo digo así hace tiempo que no veo una mujer con esas curvas como tenés vos Luz sos preciosa realmente y esas curvas me enloquecen ay muchas gracias Alberto de fraternidad me siento halagada pero mira Alberto que más de un mariscal ha sucumbido ante estas curvas peligrosas que quiere saber guapetón me gustaría saber cómo va a ser el fútbol uruguano con un nuevo protocolo mira que pregunta que pregunta bueno ya lo estoy viendo veo tribunas vacías esto quiere decir que está igual que antes en eso no cambio nada veo unos defensas que le pegan de punta para arriba así que sigue todo igual y ya veo el campeón veo el campeón veo quién va a ser el campeón ¿quién? el campeón va a ser Peñarol de la apertura del clausura nacional y de las libertadores Rampla Juniors gracias Luz me ha invocado y bueno y cuando quieras te invito a tomar un té con hielo vos y yo solitos muchas gracias Alberto del barrio fraternidad ha sido un gusto estar con vosotros y ahora nos vamos con paz y a todos los televidentes de desayunos informales hoy será un gran día para ellos Luz y Tarot hasta la próxima semana ay que lindo Luz muchas gracias que lindo que paz cuánta paz medio raro la cosa ¿eh? ¿media qué? que no confiás en lo que dice Luz te tiro te tiro no confiás en lo que dice Luz no